ustedes deben estar viendo la pantalla así grande de PowerPoint, ¿Verdad? Seguramente ustedes van a tener preguntas, van a tener cuestionamientos, me parece fantástico. Este es un espacio para que los hagan. Por favor, escríbanla en el chat. Hey, Rafa, tal cosa, y lo preguntan, y ustedes me van a permitir, yo termino todo el discurso, y al final hacemos las preguntas. La verdad, yo no soy amigo de eso. A mí me gusta que me pregunten y yo contesto, pregunten, pero cuando tenemos un espacio tan reducido, realmente, lo mejor es que dejemos las preguntas para el final, ¿Ok? Entonces, las invito y los invito a que hagan las preguntas de todo tipo, no hay preguntas tontas, ni bobas, simplemente hay formas distintas de percibir la realidad, y adicionalmente, uno nunca se las sabe todas, ¿No? Entonces, venga, bienvenidas todas las preguntas que ustedes tengan. Pueden saber un poquito más de Rafa si buscan en LinkedIn, Rafa, Rafa Ortiz, negociación. Ahí pueden ver un poco más de, de cosas, de qué hago, eh, bueno, lo más importante es conectarse, ¿No les parece estar como conectados en un mundo que ya hoy en día es globalizado, virtual, networking, y creo que es muy importante que podamos estar conectados, y ser amigos, por supuesto, tener muchas, muchas conexiones. ¿Por qué necesitamos un marco estratégico? Entonces, pues miren, amigos, en primer lugar, eh, está como bien brillante, a ver, pues, llegó algo acá, vamos a ver, sí, ahí tal vez está mejor, parece que el COVID lo pone uno así amarillo también, entonces, eh, bueno, hay gerentes de ventas que están pensando como partido y no como gobierno. Esto ¿Qué tiene que ver? Pues yo hice esta analogía así como hablando de política, porque realmente no es de política. Miren, amigos, ¿Por qué necesitamos un marco estratégico? Hay seis motivos. El primero, es que hay gerentes de ventas que lideran para su equipo y para sus clientes, pero no para el negocio. Es decir, haz de cuenta que eso es como un partido allá, y ellos hacen lo que, lo que, lo que tienen que hacer, ¿No? Y se enfocan en las ventas, pero refuerzan el discurso de su independencia a la luz de que es que ventas es la calle y nosotros los de ventas y nosotros los de ventas, y diluyen el concepto sistémico de lo que realmente es un negocio. Como, como gerentes de ventas, el pensamiento sistémico es la punta de lanza de la forma como debemos actuar. Y cuando digo pensamiento sistémico, me refiero a la capacidad de ver el todo y no cada una de las partes. Esto es bien interesante, ver el todo y no cada una de las partes. Es decir, es ver la película y no quedarse con el tráiler. Porque a veces el tráiler, cuando vos ves la, cuando vas a cine y ves la película, no, esta película, esto se ve que esto es buenísimo. El tráiler te va a mostrar lo mejor. Pero cuando ves la película, tal vez no es tan buena, o a lo mejor es mejor que el tráiler. Entonces hay gerentes de ventas que son bastante egocéntricos. Bueno, las ventas, en las ventas todos somos egocéntricos. Es una característica que se necesita. No me estresa decirlo. Ahora, me estresa es no ser consciente de mi egocentrismo. ¿Sabes por qué es importante? Porque las personas comerciales, el gerente de ventas, los vendedores, el key account manager, el ejecutivo de ventas, como quieras llamarlo. Caray, debe ser una persona que llega y se nota que llegó. Se nota su presencia. Llegó el vendedor, llegó el asesor, el ejecutivo, llegó el gerente de ventas, llegó el gerente regional de ventas, llegó el gerente de distrito, etcétera. O sea, se necesita una presencia que sea imponente. Entonces eso a mí no me estresa el egocentrismo. Lo que me estresa es no ser consciente de él y saberlo regular. Pero pensar como partido y no como gobierno significa pensar aisladamente y no sistémicamente cómo encajas tú dentro del negocio. Entonces, es una muestra de esto, es por ejemplo, cuando el gerente de ventas se estresa cuando el gerente de ventas se expresa porque dicen pero ustedes quieren vender, quieren que vendamos, nos ponen las metas y cómo es posible que ya no hay producto y se acabó producción y tenemos problemas de abastecimiento, pero cómo es posible? ¿Sabes? Yo creo que si el gerente de ventas conociera la estructura de la cadena de valor de su negocio, probablemente no haría eso. Porque entre otras cosas, cuando se planean un forecast de ventas en la planeación de la demanda, el gerente de ventas es parte de esa planeación, de esa demanda. Admito que no en todas las compañías, lo cual me puede decir supremamente grave. Me refiero a me parece grave, compañías que le dicen a la gerencia comercial, usted tiene que vender este año tanto y no dejaron que el gerente de ventas fuera partícipe de ese tanto que tienen que vender. Eso me parece muy grave, pero pasa. Pero si usted tiene, no quise decir la fortuna, es que ese es el deber ser, pero si usted tiene la oportunidad de trabajar en una compañía, donde usted es parte de la creación de un pronóstico de ventas o el forecast de ventas, como también le llaman, pues hombre, queda muy difícil que uno después diga, pero carajo, ¿cómo fue posible que se acabó la producción o por qué tenemos ese inventario lleno de producto? Pero viejo, es que tú, ¿cómo has sido? O sea, tú eres parte también de la planeación del forecast. Entonces, la necesidad de un marco estratégico invita a que nosotras, nosotros como gerentes de ventas, seamos parte de global, del negocio, no independiente. Durante muchos años, ustedes seguramente lo han sabido en su experiencia, o lo que han escuchado, no las conozco, no los conozco, que siempre ha habido una guerra entre marketing y ventas. que cuando las ventas van mal, ventas tiene la culpa, pero cuando las ventas van bien, marketing tiene la razón, fue por culpa de marketing, que es que marketing severísimo, por eso es que nos está yendo bien. Realmente, si tú quieres buscar dónde hay guerras y peleas, pues las vas a encontrar en cualquier parte, en todas partes van a haber. quiero decir, no nos interesa ver en dónde están nuestras diferencias, pienso yo. Venga a ver, hermano, si usted está jalando conmigo para el mismo lado, y usted y yo estamos pretendiendo y tratando de vender. Perdón. ¿Verdad? Entonces, el primer punto es la invitación de por qué necesitamos un marco estratégico. Es invitar a estimular nuestro pensamiento como gerentes de ventas de ser un componente global del negocio, sistémico del negocio. Entender, por ejemplo, cuando nos dicen, Rafa, vamos a tener un alza de precios. Yo sé que es difícil, yo sé que es complicado decirle esto a los clientes, pero vamos a subirles un 7%. Entonces, el gerente de ventas y los vendedores, pero me extrañaría más del gerente de ventas. No, pero ¿cómo es posible? Esto no puede ser. ¿Cómo le vamos a hacer esto a nuestros clientes? Mira, yo puedo asegurarte que nadie va a querer le hacer daño a tus clientes. Algo debe estar pasando allá atrás, también. ¿Por qué no vienes y aprendes a ver qué es lo que está pasando? La materia prima está escasa. Hay un problema de desabastecimiento que es completamente ajeno a nosotros. La tasa de cambio. Hoy el dólar se volvió a trepar. Creo que la, creo, creo que el dólar, se me olvidó hacer algo a propósito de eso. Pero creo que hoy el dólar se disparó por allá altísimo. Entonces significa que, por ejemplo, si tú compras tu materia prima en dólares, ¿verdad? Entonces tú estás gastando más en pesos para poder comprar tu materia prima. Entonces tú puedes quedarte y darte esa pela o trasladar el costo a tus clientes, sobre todo si se vuelve una constante. Pero algo hay que hacer. Hay unos accionistas que están pendientes del negocio. Entonces, ¿por qué más bien no vienes? Ven, gerente de ventas, vengan muchachos vendedores y vengan les explico unas cosas y miremos qué es lo que está pasando allá atrás. Porque te puedo asegurar que entender eso te da una estructura mucho, mucho más compleja para entender el negocio e irte a hablar con tus clientes. O no para ir a contar de las intimidades, sino para ir a, para darle una visión global de qué es lo que está pasando ahora y por qué eso afecta a tu negocio. El segundo punto es un punto viejísimo, pero yo siempre lo toco porque hay gente que todavía no es consciente de esto. Desde que el mundo se globalizó, el relacionamiento dejó de serlo todo. El segundo punto. Bueno, esto es muy, muy sencillo. Probablemente la vena comercial que yo tengo viene de papá que fue un vendedor durante muchos años de su vida. Un excelente relacionista, un hombre bastante serio en casa, bastante serio, pero una gran, con una risa permanente hacia afuera con sus clientes, ¿no? Y papá era un relacionista tremendo, fantástico, tremendo. Alguna vez cuando yo estudiaba modelos de negociación, alguna vez estábamos hablando en medio de una cerveza sin su seriedad y el tipo no lograba entender bien lo que yo enseñaba. Porque en la estructura mental del vendedor, pero el vendedor de antaño, déjame decir, que el tipo ya, estoy hablando desde muchos años atrás, el relacionamiento era la piedra angular alrededor de la cual giraba todo. Cuando digo relacionamiento, me refiero a el parcero, el gerente de ventas, amigo de sus clientes, el rebacán, el súper querido. Y eso es fantástico. En ese punto tengo que explicar lo que hay algo muy importante y es eso no significa que eso esté mal. lo que pasa es que muchas personas aprendieron que eso era el todo, que esa era la fórmula. Hice a vivir con los clientes, invitarlos a almorzar a un restaurante costoso, llevarles lancheta, súper lancheta de Navidad, no sé, algo. Y no estoy hablando de cosas raras, porque esta charla tampoco es de eso. No, un regalo, un regalo bien, algo chévere, no estoy hablando de cambiarle las llantas al carro o los rines o pintarle la casa. No, no, estoy hablando de un regalo, una cena de un restaurante bacano, chévere. Pues sí, eso, pues yo no quiero decir que eso está mal. Lo que pasa es que los otros también lo hacen. Y lo que pasa, ah, no, pero es que yo soy Rafa, es que yo soy marca. Alguien me podría decir eso, ¿no? Es que yo me diferencio, Rafa, es que yo soy distinto. No te voy a decir que no, pero lo que sucede es que en un mundo globalizado, estamos hablando de globalización hace más de 30 años, chicos, hace más de 30 años ya. Hay gente que todavía no ha entendido esto. Se murió Gorbachev, que fue el que gestionó y tramitó todo esto para romper la caída del muro de Berlín, acuérdense, noviembre de 1989. Bueno, es probable que haya gente que no vivía en esa época todavía, no lo sé, realmente gente muy joven, pero lo que es cierto es que un mundo globalizado sin fronteras implica que el relacionamiento es importante, pero también saber de finanzas es importante, pero también entender qué es lo que está pasando en este momento con los contenedores y las materias primas cuando usted tiene que, cuando lo que usted hace es una actividad que necesita producto que no encuentras aquí en el país, pero entonces también hay que entender por qué la tasa de cambio me afecta y por qué comprar en dólares pero vender en pesos es una pesadilla y hay que entender eso. Entonces, hay que ser un buen amigo, hay que relacionarse con su gente, por supuesto, qué tal, qué no, pues, pero no es lo único. Entonces, el punto dos tiene que ver con si tú eres un buen relacionista fantástico, tienes un terreno tremendo, genial, pero yo sí tengo que ser muy enfático en que si uno sigue pensando que ser un buen amigo con de sus clientes y aparecerse con una pizza o ser paño de lágrimas, le estoy hablando de casos de la vida real, de las cosas que yo viví, realmente esa fórmula no es. se lo voy a poner de ese tamaño, hace mucho tiempo cuando yo trabajaba en una compañía farmacéutica X, alguna de ellas ya la mencioné, yo no encontraba a mi jefe porque los viernes, porque estaba jugando golf con los directores de ciertas instituciones y una de las cosas que yo decía era ¿y qué hacen? ¿no? Nos dedicamos a tomarnos whisky y jugamos golf y hacemos esto y lo otro, pero hablan de negocio, no, no se trata de presionarlos, pero ¿tú crees que esa estrategia funciona? Sí, claro, es buenísima, entonces, y estoy hablándoles de muchos años atrás, entonces, ¿por qué este cliente X nos debe dos mil millones de pesos? Sí, dos mil, exactamente, dos mil millones de pesos, esa cartera ya lleva más de seis meses y no la han pagado y tú tampoco tienes un acuerdo de pago, obviamente era mi jefe y pues el tipo se molestó bastante conmigo, pero bueno, no me votó, ahí seguí trabajando, pero el tipo sí, pues se enojó, pero lo que yo estaba tratando de entender era, pues qué bacano ese relacionamiento, hermano, pero concretemos, concretemos, porque necesitamos sacarle provecho a esas relaciones, el punto tres tiene que ver con que el mercado creció exponencialmente, claro, el tema que Ted Lewitt, profesor de la Universidad de Harvard, un escritor brillante, tipo tremendo, nos enseñaba en la miopía del marketing, es que él decía que él no creía en productos sustitutos o genéricos, que todos los productos deberían diferenciarse, bastante ortodoxos, sí, realmente productos sustitutos y genéricos hay, pero el punto es que, voy a ponerles este ejemplo, alguna vez para una compañía española que quería incursionar en el mercado colombiano, hice una investigación de mercados y ellos me pasaron el listado de los productos que querían traer a Colombia y uno de los productos era Sildenafil, que muchas y muchos de ustedes lo habrán escuchado como Viagra, desde que Viagra de Pfizer perdió la patente, pues al perder la patente cualquiera lo puede fusilar, cualquiera lo puede copiar. Bueno, déjenme decirles que yo sabía que tenía copias, pero nunca me imaginé que tuviera tantas copias, quiero decir, si esa compañía hubiese traído el Sildenafil de ellos, tendrían que prácticamente darlo al centavo, al peso, porque a mayor competencia más se erosiona el precio, pero eso es completamente natural. Si tú estás en una cuadra donde hay una sola pizzería, bueno, no creo que sea costoso, no creo que sea barata, no creo que sea barata, aquí a la vuelta de hecho venden una pizza deliciosa y no es barata, no hay más, hasta en unas cuadras más allá, pero si la cuadra se taquea de pizzerías, de panaderías, de floristería, peluquerías, puede ser corte que antes hacías o la pizza más bien, la pizza que antes vendías en 70 mil pesos, la grande, pues seguramente va a bajar de precio, algunas seguramente van a mantener su posicionamiento como un premium price y eso está bien porque ese es el ejercicio que hace marketing, marketing existe para ser más rentable la compañía, y ellas van a ser premium price, pero van a haber otras que van a tener que llegar, las que vayan llegando, no se van a bajar de precio, no son nuevas, no existían, pero van a llegar más baratas, entonces desde que el mercado creció exponencialmente, los detalles comenzaron a tener más importancia y eso significa detalles como tengo que entender un poco más de mercadeo, tengo que entender un poco más de técnicas de ventas, por ejemplo, hoy aprendí la técnica manejo de objeciones, ah bueno, muy bien, sí, pero difícil, difícil porque es que los clientes se están quejando, se están quejando y los clientes pues tienen razón, estamos muy caros, no, no te sirve la técnica, entonces no la estás usando bien o definitivamente la técnica no es suficiente y hay que echarle mano a otros argumentos, como los financieros de lo que voy a hablar ahora, y necesitas más elementos de juicio para poder sustentar porque es el tuyo y no el otro y el relacionamiento puede que te ayude pero va a quedar corto, se va a quedar insuficiente entonces un marco estratégico por lo que hemos visto hasta ahora implica pensar sistémicamente, número uno y como consecuencia el segundo punto es ir más allá del relacionamiento porque estamos en un mundo globalizado y tres la importancia de los detalles en el cuarto punto amigas, amigos tenemos que ventas dejó de ser el hijo preferido de la alta dirección y lo cambiaron por finanzas es posible que hayan compañías donde todavía la gerencia gerencia de ventas tenga mucho poder y no significa que lo haya perdido pero antes era palabra de Dios ahora la mano derecha se llama finanzas yo le cuido el negocio yo le cuido su margen yo le manejo los balances yo estoy pendiente de la rentabilidad yo estoy yo le cuido su negocio tranquilo que yo le cuido sus negocios yo estoy pendiente de elaborarle el informe para que usted quede como un príncipe en la junta directiva pero eso no lo hace ventas eso lo hace el financiero porque a la larga el financiero lo que hace es sistémicamente juntar las partes aquí como están los números de acá de acá de acá esa vaina la analiza la sintetiza la vuelve un informe así es como estamos vamos mal parece sencillo pero realmente es muy complejo por eso no soy financiero hay una peleita jarta injustificada entre el financiero y el comercial que no debería existir pero es que ustedes no le pueden exigir al financiero que piense como vendedor ¿sabes por qué? con todo el respeto a los financieros es más fácil que tú pienses como financiero que el financiero piense como vendedor ¿por qué? porque tú vendedora vendedor tú tienes una estructura mental más flexible estás en la oficina te vas para la calle hablas con un cliente hablas con otro cliente hablas con un cliente que es jodidísimo de muy mal genio hablas con otro que es una belleza es un bacán es queridísima hablas con uno que ni fun y fa bueno en fin el trabajo comercial nos hace bastante flexibles nos permite movernos y adaptarnos a diferentes contextos cuando yo lideraba un equipo comercial en Bogotá por ejemplo y una vez estábamos bien al sur al sur de Bogotá y otra vez nos cambiaban al norte bueno habían dos opciones ay pero es que el sur es mucho más fiel yo quiero trabajar allá o decir bueno hay que aprender y eso es simplemente vamos a adaptarnos vamos a adaptarnos que le vamos a hacer el financiero es apenas normal que tenga una estructura más rígida es que yo creo además que el financiero debe ser así ok tampoco que piense en cuadrados es verdad pero yo pienso que para analizar números pues ser flexible es complicado entonces es más fácil que tú aprendas algunas cosas del lenguaje financiero a que él aprenda cómo es que tú te relacionas con tus clientes entonces cuando al hijo preferido lo cambian porque al papá le gusta hablar más de finanzas pues entonces el que ya no es el preferido aprenda de finanzas de pronto el papá se pone en una pierna el niño acá y el otro niño aquí en la otra pierna y los consienten los dos y algo quiero agregar acá no hay nada más delicioso a mí me parece así esa es la expresión que yo uso que cuando estás hablando con ese financiero tú tengas la capacidad porque conoces el lenguaje decirles estoy completamente de acuerdo contigo de hecho yo estoy haciendo un análisis sobre rentabilidad y cómo hemos venido castigando la rentabilidad pero todo eso vino de acuerdo que hicimos un ajuste de precio y tú te empiezas a poner en la misma sintonía de financiero y creo que pasa algo fantástico y que es fundamental en la vida y en los negocios te empiezas a ganar el respeto los vendedores los vendedores la mayoría de veces los vendedores me incluyo tenemos fama de charlatanes de que hablamos mucha carreta bueno pero pues también nos podemos ganar al respeto que buen nivel Rafael ojo con los números que Rafael no traga entero ese gerente de ventas no traga entero el tipo la tiene clara sabe por qué podemos dar este descuento y sabe por qué no podemos dar más descuento el número 5 se deriva como lo decía ahora en el 4 ventas no se da su lugar en la compañía y ventas se da su lugar en la compañía cuando yo sintetizo los pasos anteriores cuando yo pienso globalmente hay vendedores que no saben no tienen gerentes de ventas perdón que no tienen ideas quién es el de compras los mejor dicho los desafíos que tienen de compras para poder comprar barato para que producción empiece a hacer lo que tiene que hacer para producir para que vos tengas producto en bodega para que lo puedas vender y creo que ventas debe dar un paso una transformación bastante humilde en donde empiece a conectarse con todas las todas las áreas del negocio recursos humanos ventas finanzas y eso tiene eso implica el concepto tan importante que todas y todos ustedes deben ser conscientes hoy y me refiero a la cadena a la cadena de valor que va desde el aprovisionamiento allá una persona que no sé cómo se llama hasta poner el producto en la bodega del cliente toda esa cadena bueno no participas en ella pero eres consciente de ella y finalmente necesitamos un marco estratégico porque ventas es una actividad multipropósito y multitarea porque hay multipropósito muchas personas creen que lo importante es vender ya tenemos que revisar si lo importante es vender o entender qué es vender bien miren el flujo de caja o capital de trabajo implica mínimo entender tres cosas rotar reducir los días de inventario tres cosas ¿verdad? reducir los días de inventario ¿y cómo hacemos para reducir los días de inventario? tienes que vender listo pues hay que sacar esa mercancía de esa bodega dos dos cobrar el cheque reducir los días de la cartera reducir los días de inventario reducir los días de la cartera y tres eso ya no es un trabajo tuyo aumentar el plazo de pago a proveedores eso ya es un eso no es un problema tuyo eso lo hace tesorero eso ya es otra política pero tú eres responsable de dos componentes para el flujo de caja de la compañía entonces no se trata solamente de vender o sea rotar el inventario es que inventario estoy rotando hay compañías que no tienen clasificados sus productos entonces les da igual vender acetaminofen que la pepa vale doscientos pesos pero el que el no sé qué producto x y z que tiene un margen una rentabilidad del setenta por ciento que vale cinco mil pesos no es que se nos rota no no ese no rota no lo que pasa es que es más fácil vender acetaminofen pero es el que menos margen te deja entonces cuando hablamos de multipropósito entonces cuando hablamos de multipropósito estamos hablando de entender en todas las dimensiones que nosotros actuamos no solamente es vender es rotar el inventario pero qué tiempo de inventario y cobrar el cheque y multitarea porque no se trata solamente de la planeación de la venta se trata de la aplicación de los conceptos de marketing de la campaña de mercadeo para cada uno de los clientes o por lo menos no cada uno de los clientes pero sí de las categorías de clientes que tenemos en el panel de clientes y que mensualmente tenemos que visitar voy a irme entonces ahora rápidamente a entender listo entonces cuál ser qué características tiene ese marco estratégico pues es sencillo pero es exigente eso no es descubrir lo que está pasando ahora con ese telescopio pues unas cosas pues que todavía nos falta mucho para entender no necesitamos estudiar física cuántica esto es sencillo pero es exigente es de proceso sin perder de vista el resultado esto es muy importante porque fuimos yo me incluyo ahí fuimos formados bajo el concepto de que lo importante es el resultado bueno yo creo que hay un error lo importante es que tu proceso sea lo suficientemente sólido para aumentar la probabilidad de que el resultado se dé pero si tú no tienes procesos sólidos en tu empresa tú todos los meses vas a estar cazando la culebra para poder hacer la cuota de ventas y yo creo que ese concepto de todos los meses luchar la cuota de venta entonces por ejemplo hoy es 30 hoy todos ustedes deben saber ya si coronaron o no ya lo que fue mañana es 31 algunos les dejarán todavía facturar seguramente pero lo que sí es cierto es que vos ya sabes si no hiciste la cuota entonces terminas cansada cansado cansadísimo todo lo que pasó hoy todo lo que tocó hoy y no me equivoco hoy es 31 perdón hoy es 31 ya mañana es primero entonces ya mañana primero otra vez otra vez arranca la carrera y le llevo el 30 y entonces el primero de octubre y otra vez arranca la carrera no yo creo que esa dinámica está nosotros la podemos revisar es desgastante y es metódico pero práctico el vendedor necesita tener estructura yo contrato vendedores con estructura uno tiene preguntas para saber la estructura del vendedor si no tiene estructura si tengo tiempo deben de enseñarle lo contrato si no no lo contrato porque hay compañías que tienen tiempo para enseñar y hay momentos donde necesitamos que vengan y nos enseñen no tenemos tiempo de enseñar no tenemos tiempo de enseñar y hay momentos en donde sí ese marco estratégico tiene tres puntos tiene tres pilares gerenciar estratégicamente aprendamos a entender ese concepto gerenciar estratégicamente se ha hablado mucho tiempo que marketing es estratégico y ventas es táctico técnicamente es cierto en el ejercicio es cierto pero el problema es que creímos que eso es excluyente pues que como yo no soy estratégico espérate un segundo a ver técnicamente eso es así bajo los conceptos de marketing eso es verdad no tiene nada de malo el problema es que nos despreocupamos de la estrategia porque eso es problema de la estrategia o sea los pelados de marketing yo soy ventas yo ejecuto hermano no no puedes ser tan reduccionista tú no puedes pensar así tú no puedes ser así reduccionista el tren que va pasando aquí enseguida de mi casa es decir tú no puedes dejar que mercadero venga y le dé le muestre la campaña a tus vendedores y pretender que ellos vayan y lleven ese mensaje ah no aquí si hay gente aquí de marketing deben estar así ¿qué? pero este señor ¿qué está diciendo? venga les explico yo tengo un concepto que ustedes tienen que estar de acuerdo con él pero yo creo lo siguiente el primer cliente de la campaña de mercadeo es el vendedor si el vendedor se come esa esa estrategia de marketing usted relájese porque ese señor se hace mejor dicho va a pelearla toda por su estrategia con sus clientes pero hay personas y lo curioso y es curioso ¿no? algunos de ellos nunca han sido vendedores hay personas que quieren vender la estrategia de marketing al cliente que nunca no lo conocen nunca han ido a donde el cliente no saben quién es don Abelardo allá el de la tienda donde vende pollo pero también tiene verduras eso es un eso hay de todo un superete no lo conocen pero entonces quieren venderle a ese tipo que no conocen y eso es un error pero es un error de marketing es un error de ventas porque ventas tampoco se da a su lugar luego entonces la labor del gerente de ventas es entender la estrategia de marketing para aterrizarla con sus vendedores cuando yo era gerente de producto de un producto bueno es una locura vender esa vaina tan aquel pero cuando yo era gerente de producto una de las cosas que hacía era bueno muchachos venga les muestro como me gustaría que hicieran la visita a sus clientes pero claro pero yo tenía una experiencia que venía de ventas ojalá todos los de marketing tuvieran venieran de ventas pero bueno no es así lamentablemente no es así y eso tampoco depende de nosotros pero lo que sí es cierto es que hay que darle picado la campaña de mercadeo al vendedor porque si el tipo no te compra la campaña ¿sabes? perdóname tal vez no te guste lo que voy a decir pero va a ser difícil que esa campaña pegue entonces el primer cliente de la campaña de mercadeo es el vendedor vendámosle la campaña al vendedor para que el pelado vaya y haga su trabajo en la calle la definición del modelo de negocio me llama mucho la atención cuando llego a esa pregunta hermano cuénteme cuál es su modelo de negocio y no hay una respuesta normalmente dicen no Rafa pues oh aquí somos muy buenos amigos de los clientes trabajamos con ellos estamos pendientes todos los meses vamos no falta un mes sin que los visitemos no 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 sabes cuál es el modelo de negocio porque cuando yo hago el modelo de negocio te estoy diciendo háblame cuál es la metodología cuál es el paso a paso cuál es tu uno dos tres no necesito un libro necesito tu ABC o no lo tiene hay que aprenderlo hay que tener estructura ¿sabes por qué? cuando tú tienes un modelo la capacidad de predecir que te va a salir bien o pilas pilas voltea a la izquierda voltea a la derecha que vamos mal es mayor que cuando vas por olfato y la planeación de la demanda me parece que es fundamental sobre todo en una época tan convulsionada como la de hoy 3M nunca se imaginó que iba a llegar una pandemia y que iba a tener desabastecimiento de tapabocas nunca eso es algo completamente fortuito pero 3M porque es un ejemplo en superlativo pero a todos nos cogió esto desprevenidamente pero nadie se imaginaba que en medio de una pandemia que todavía no se ha terminado ¡pum! una guerra ¿qué? ¿cómo así que una guerra? pero y claro Ucrania y Rusia ya están dándose plomo y eso va al palargo porque no quiero negociar no me da la gana de negociar prefiero que muera gente a negociar ok pero el problema es que ojalá le afectara solamente a ellos bueno a nadie pero ojalá fuera solamente a ellos bueno ese no es el punto nos está fregando a todos la Europa tiene la inflación más alta en este momento y el dólar y el euro ya están por el mismo valor y qué carajo me importa pues te importa mucho porque tú finalmente terminas comprando en dólares o en euros entonces te va a pegar esa moneda pero entonces también el precio de los combustibles pero entonces también X, Y, Z entonces saber preparar la demanda planear la demanda saber planear tu demanda saber por qué voy a vender 20 unidades y no 50 yo creo que eso es arte para tranquilidad de todos ustedes si alguna o alguno de ustedes está pensando no, eso es imposible no, no, eso no se puede hermano eso es muy jodido hoy en día tú necesitas que te enseñen a planear la demanda pero hay algo que también necesitas que te enseñen que no se trata de calcular 100 y 100 no, no la planeación de la demanda tiene una desviación es aceptable bueno, no hay 50% pues o sea, no se trata de decir que voy a vender 100 y vendí ay, me van a comprar 300 pero dijiste que 100 viejo ¿de dónde vamos a sacar las otras 200? y ese componente es parte de gerenciar estratégicamente de comprender cómo funciona el todo y no solamente mi pedazo que es vender no, no no es así el segundo punto del marco estratégico implica potencializar a la fuerza de ventas tu gente la gente lo es todo y tú tienes una responsabilidad tremenda sobre el capital intelectual de tu equipo desde el momento en que lo contratas me quedan 5 minutos no se preocupen desde el momento en que los contratas cuál es el perfil de los muchachos que necesito hoy en día cómo los debo contratar qué perfil deben tener cómo los voy a entrenar sobre este muchacho que contratamos para el eje cafetero que hay que trabajar con él pero es otro pelado que va a estar trabajando en Popayán en qué vamos a enfocar el entrenamiento de él o el entrenamiento igual parejo para todos algunas cosas yo creo que sí hay otras que no yo no creo que si hay un tipo que es un monstruo en cierres yo para qué le voy a enseñar cierres porque uno nunca se la sabe toda sí pero eso es otra cosa más bien yo me enfoco a ver otras áreas de conocimiento donde yo o habilidades donde yo le puedo tomar y esa responsabilidad no es de recursos humanos esa responsabilidad es tuya es tuya gerente de ventas el gerente de ventas es el primer entrenador de su fuerza de ventas el gerente de ventas es el primer entrenador de su fuerza de ventas no es alguien que contrató recursos humanos no es alguien que te mandaron no es un asesor externo no es Rafa eres tu gerente crear un espacio motivante claro yo no yo creo que uno no motiva gente yo no creo que el gran motivador yo no creo que uno motive gente yo creo que uno crea un espacio donde la gente se sienta motivada es un componente para que la gente se sienta motivada ¿sabes cuál es? la plata siempre hago una pregunta y es cuando usted es nuevo y llega a un equipo ¿qué es lo primero que usted tiene que demostrarle a la gente? las personas me dicen el liderazgo que conoce el mercado que conoce los clientes que es buena gente todo eso es verdad pero hay una que es la primera de todas demostrarles que contigo ellos van a empezar a ganar plata lo primero que yo cuando llego a un equipo nuevo como gerente de ventas lo primero que tengo que demostrar sí que el liderazgo que el banque que el respeto todo eso es fundamental ni más faltaba pero lo primero que tengo que hacer es demostrar que conmigo ellos van a ganar plata porque los vendedores hacemos cuentas con las comisiones que no nos hemos ganado ese televisor para los partidos del mundial ahora que llega el mundial ese televisor que ya vos ya compraste ya lo tenés tarjeteado en el día sin IVA que ya lo compraste estás pensando en pagarlo con las comisiones que te vas a ir ganando todos estos meses estamos de acuerdo es así entonces un espacio motivante con un buen plan de incentivos pero con KPIs claros Key Performance Indicators eso significa indicadores claves de desempeño hermano a usted lo vamos a medir por esto por esto por esto no puede ser sorpresa no puede ser sorpresa el desarrollo del equipo en pleno vuelo el desarrollo del equipo en pleno vuelo significa que el negocio está en la calle el vendedor está en la calle gerente de ventas tiene que estar en la calle las buenas prácticas dicen que el trabajo del gerente de ventas el 80% del tiempo debería ser haciendo coaching si te parece terrible ok no hagas el 80% haz el 50% haz el 40% y luego vas escalando pero el gerente de ventas está en la calle hombro a hombro a sol y agua con los pelados en la calle donde está el negocio el tercer y último punto competencias y procesos transversales el marco estratégico implica tener claridad sobre competencias y procesos transversales fundamentales esto es por ejemplo como lo mencioné hace un instante entender los números entender el lenguaje financiero capital de trabajo flujo de caja crecimiento rentabilidad márgenes chicos es un mundo que debe ser nuestro también no solamente el financiero ¿sabes algo? hoy en día gracias a todo lo que está pasando muchos de nuestros clientes son tremendos financieros y si yo no estoy ahí como decimos por flóricamente en la jugada si yo no estoy ahí a la par en el tú a tú con el lenguaje financiero discúlpame lo que te voy a decir te metes los dedos en la boca terminas dando unos descuentos que no tenías que dar el tercer punto el servicio al cliente como cultura nosotros en mi CESI hablamos de crear un servicio excepcional así debe ser excepcional no soy tan bueno como el de mi competencia Karl Albrecht diría que eso es mediocre Albrecht dice que mi estrategia de servicio al cliente debe ser superior a la competencia para que sea excepcional y el modelo de negociación como tarjeta de presentación nos juzgamos la reputación de la forma como negociamos y la forma como negociamos implica que no es el modelo de negociación de Harvard ganar ganar pero tampoco es el modelo de negociación francés ganar perder es crear un modelo de negociación que me permita construir negocios rentables y sostenibles en todas las dimensiones de ese negocio rentable me deje margen y sostenible en el largo plazo Herbert Simon premio Nobel de economía decía que la rentabilidad de la sangre de la compañía cada vez que das descuentos cada vez que tú afectas la rentabilidad es como si te cortaras un poquito aquí empieza a salir sangre gotas 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 y te desangra eso no lo podemos permitir solo tenemos que entender ok bueno creo que esto es parte eh fundamental de lo que les quería comentar vamos a ir a la parte de preguntas dudas y sugerencias y entenderán por supuesto que eh ya terminamos entenderán por supuesto que estos son los temas son elementos clave que eh vemos en el diplomado eh de gerencia estratégica de ventas todo esto que acabamos de ver pues hace parte de nuestro diplomado eh bueno mi amiga Caterine mi amigo Santiago eh bueno me dice Néstor excelente investigación del tipo de utilista de ciencias sociales muchas gracias me dice aquí Lina cambio de enfoque no queremos incrementar precios por eso puede afectar inicialmente nuestra rotación sí 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 claro lógico sin embargo como podemos implementar una estrategia para reducir impacto descuento en otras líneas mejor línea de crédito hay una diversidad de estrategias para enfocarnos y centrarnos y mantener el cliente claro es un poco complejo pero pues completamente válido y además hacer estratificación de productos estratificación de productos estratificación de clientes ABC el hecho de que uno no lo sepa pues no significa que no exista ¿verdad? hay que ir a buscarlo bueno alguna inquietud alguna pregunta que pueden escribir ahí en su chat o en su o con el micrófono no sé como quieran pues para mí ha sido un gusto poder compartir estos conocimientos con ustedes aquí hay una pregunta de Ricardo bueno eso no es claro que lo podemos contestar dice Ricardo que si todo el mercado está en descuentos ¿qué estrategia podemos manejar para no entrar en guerra de precios? sí algo importante Ricardo es uno tiene que evitar caer en la guerra de precios porque las guerras de precios erosionan el precio erosiona en el mercado entonces ya lo que queda es el mercado del centavo y se te vuelve un negocio financiero un ejercicio comercial sino un ejercicio financiero cuando lo que vale es el centavo gran parte de lo que sucede en las grandes superficies por ejemplo es un ejercicio financiero y pues hay hay diferentes estrategias una de ellas es diferenciación diferenciación ¿no? quisiera ser un poco más enfático con la diferenciación pero te puedo decir algo que es la definición de promesa de valor y la promesa de valor es lo que yo te ofrezco que nadie más ofrece y en lo que jamás voy a fallar hagamos el ejercicio Ricardo con los muchachos lo que yo ofrezco que nadie más ofrece y en lo que jamás voy a fallar cuando yo le defino la propuesta de valor a mis clientes ellos van a tener ellos tienen que pagar más porque yo lo ofrezco nadie más lo ofrece y nunca voy a fallar y algunos dirán no pero eso es muy complicado eso solamente sirve para productos para productos de investigación o para el primero que salió no, no es verdad no, eso no es cierto hay una cantidad de compañías que tienen productos genéricos y sustitutos que lo hacen y el mercado cree que ellos son los únicos va así de simple yo te diría eso trabajar en una promesa de valor lo que yo ofrezco que nadie más ofrece y en lo que jamás voy a fallar gracias por tu pregunta dice Lina pero no te entendí ahorita me explicas por favor dice dice aquí Javier Maya no, no, no ni más faltaba ¿qué estrategia se puede utilizar para definir KPIs adecuados y motivadores? lo que tiene que ser motivador es lo que yo gano al lograr el KPI es lo que tiene que ser motivador entonces estoy hablando de un premio un incentivo una plata un tiquete un pasaje a mí me gustaba por ejemplo ponerle a los vendedores premios que se ganaban un viaje un fin de semana con su pareja o solo pues como fuera y ponele vos por ejemplo 500 mil pesos algo así pues tenía un presupuesto que me permitía moverme en eso lo que tiene que ser motivante no es el KPI porque los KPIs te voy a medir esa vaina no le gusta a nadie la palabra medir no le gusta a la gente entonces pongámosle bonito cuál es el premio porque el KPI la gente le paree feo la gente no le gusta ¿verdad? entonces no te preocupes porque el KPI le sepa feo a las personas preocupate porque el premio sea atractivo y el premio la definición del KPI bueno eso sí es una cuestión bastante amplia mucho más extensa porque hay que entender que hay KPIs de eficacia de eficiencia de efectividad y claro eso lo podemos ver en otro momento pero por ahora esto sería básicamente lo que te podría ampliar dice mi tocayo Rafael Guerra según tu criterio ¿cuáles deberían ser las características o cualidades principales del gerente de ventas teniendo en cuenta que el motor de toda compañía es la mezcla perfecta entre marketing ventas y finanzas entonces características principales que haya maleteado la primera la primera es esa yo creo que un gerente de ventas debe haber sido vendedor sí perdónenme que si hay alguien aquí que no la tiene pero yo sí creo que es muy importante que haya sido vendedor que venga con la experiencia de ventas número uno número dos a mí el tema de la profesión no me estresa no me preocupa lo que sí me parece muy importante es que tenga estructura tener estructura ¿qué significa? que si yo le que si yo le propongo al tipo un modelo de negocio él me muestra él me entienda de qué estamos hablando ah un modelo de negocio claro un modelo de negocio que si yo le pregunto que si yo le digo a él que diseñemos una estrategia de precios el tipo sepa qué es eso un diseño y una estrategia de precios el segundo componente es que tenga estructura y la estructura es un cuerpo teórico coherente entre la teoría y la práctica la teoría no la estructura no me la dan solamente la teoría los libros los profes la teoría la estructura no me la dan solamente la calle me la da una fusión entre los dos y el tercer componente tiene que ver con adaptabilidad una persona que sepa adaptarse a la gente a los mercados yo creo que es una persona que le permite llevar un buen ritmo de trabajo creo que es muy buena tu pregunta y creo que serían tres componentes claves muy bien muchachos compañeras compañeras aquí rápidamente termino leyendo un comentario en un comentario y en un comentario Gracias por ver el video.